hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá en barrio calvario chirilagua donde don santo anda sol vengo a visitarlo porque me mandó a llamar para que le viniera a hacer un vídeo vamos a ver cuál es el motivo por el cual mandó a llamar para hacer este vídeo buenas tardes bastante mal pero con la fuerza que dios nos da vamos hacia adelante es que pues aquí lo pueden ver cómo está mi condición de la vez de los hechos hablan más que las palabras y han regado ya son varios días de estar padeciendo pero aquí estábamos todavía el señor nos tiene con vida y de una o de otra hasta este día hemos podido sobrevivir a veces con dificultades y necesidades ahí vamos hacia adelante cuánto tiempo tiene de estar así pues ya llevo casi 14 años 14 años de estar sola en cama no de permanecer solo en la cama llevo con uno 6 o 7 me recuerdo bien que ya solo la cama porque anteriormente usaba la silla descansaba y descansaba más mi cuerpo y me sentía un poco mejor pero ya desde que he usado solo la cama pues he sentido que la situación se me ha ido complicando más las enfermedades han ido llegando más en abundancia y ahí padecemos por ratos que ya casi los vamos pero dios nos tiene todavía usted no puede caminar no yo todos esos años desde hace 14 años no sé qué poner los pies en la tierra qué le pasó es que como yo me golpeé la columna tiene fracturada la columna sí quebrada está quebrada y muchas cosas quizás se pegaron ya no pude más usted necesita que las personas buenas de buen corazón le puedan ayudar en algo si no pues allí cada quien verdad este al ver la situación y que sienta la voluntad verdad el toque de dios en su corazón y quiere hacerlo pues será bienaventurado va qué es lo que necesita que le puedan ayudar para qué más o menos pues allí este como yo ya le había dicho este recetas médicas yo no presento verdad para que la gente vea que qué clases de medicina yo necesito porque la verdad yo no soy este visto por ningún médico no tengo esas cosas nunca se ha ido a chequear desde que tuvo este problema si casi no si este antes iba a la guña de salud pero en mi caso allí casi no quedo allí no tienen buen medicamento no pero conoce de algún medicamento que usted tenga que le está cayendo bien en este caso como se encuentra usted pues el nombre tal vez no lo tengo pero como hay cosas que a veces yo tengo infección y no me hago ni esos exámenes verdad y allí pues ya con la ayudita pues lo pudiéramos hacer y recetar allí que se puede comprar para para poder retener un poco la infección y algunas vitaminas para agarrar un poquito de fuerza algo otro gastito como le dije que parecen poquitos pero casi diariamente al final se me hace bastante y a veces no tengo pero 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 ahí pues cada quien sentirá su voluntad en el corazón de de poder colaborar y el señor les va a bendecir grandemente primero primero Dios verdad porque él es el que da la recompensa verdad solo Dios nosotros los necesitados solamente damos las gracias correcto y las bendiciones que le deseamos a las personas pero así es que ahí pues los que vean el video ellos decidirán el que sienta el deseo en su corazón de de colaborar en algo pues pues Dios los bendiga que Dios los bendiga ajá porque aquí esto es una voluntad personal de cada quien correcto usted lo cuida a él? si yo soy la esposa usted es la esposa de él? si no esta fácil verdad como lo esta pasando porque como pueden ver él tiene problemas prácticamente tuvo una fractura en su columna hace cuanto tiempo que esta así él? 14 años 14 años? si si 14 años ya y usted conoce algún tipo de medicamento que él esta tomando para este una situación en la que le esta pasando? este no conocerlo no lo conozco pero una pastilla que se esta tomando para la infección en las vías urinarias esas se las hacemos compradas y valen 12 dólares la cajita él puede orinar este así perfectamente o le ponen sonda? no, él tiene sonda usa sonda? si porque la parte de la columna hacia abajo él esta completamente de aquí para abajo esta dormido esta dormido esta dormido 14 años de estar así? si pero él tiene silla rueda para movilizarse? si pero como le explico él va que no se puede sentar en la silla ya tiene por la infección? porque no, porque él ha salido una llaga aquí en la parte de la mar y no ha pasado consulta de eso? este como no así lo tuvimos en tratamiento en el hospital pero como por por la por la circunstancia que no hay dinero para andarlos trasladando no ya nos fuimos en el hospital bueno primero Dios que Dios es grande y poderoso que las personas que vean el video Dios les toque el corazón para que le puedan ayudar con algo en que sea con poco para que puedan sacarle a él unos exámenes y ver que se puede hacer para porque no crean esta situación en la que se encuentra no está fácil si ya tiene rato de estar solo así en cama ya tiene bastante tiempo si que no es lo mismo cuando se levantaba a andar en la silla él descansaba un poco pero como se le hizo la llaga ya no se pudo sentar en la silla si porque si en caso que la gente le ayuda si Dios lo permite tienen que hacer este tratamiento con un doctor que sea doctor especial no con el hospital no le van a hacer ayuda tiene que hacer con un doctor particular para que le pueda chequear qué clase de infección es la que él tiene ahí si ajá y que le pueda dar un tratamiento que sea bueno para eso la sonda cada cuánto tiempo se la cambia cada 15 aquí en la fue salud este si íbamos a la unidad de salud pero como yo en eso ya aprendí a ponerla yo se la pongo ah usted solo la compra si nosotros solo la compramos ah pues si y se la pongo mucho que mejor y el costo de la sonda cuánto valen esas valen 2.50 2.50 no es muy caro y se le costan bolsas para recolectar el origen también valen 2.50 2.50 si pues gracias a Dios caro no es verdad si pero problemas de riñones él no tiene simplemente es porque hasta la vez no sabemos porque como él no lo chequea un doctor aquí está la voluntad de Dios está la voluntad de Dios pero él no siente dolor en la columna o dolor en su cuerpo se queja todo esto de aquí del estomago él dice que le duele gente como un fuego como un fuego sí bueno primero Dios que Dios es grande y poderoso que las personas que vean el video le puedan echar una manito este tiene algún número de teléfono que usted pueda dar para fíjate 61010704 repítaselo otra vez 61010704 bueno ya escucharon las palabras de don santo yo también les voy a dar el número de whatsapp que es el 75 74 55 48 por cualquier información pueden llamar al canal o le pueden llamar a él directamente pues primero Dios que Dios es el que se encargue de todo es todo verdad sí bueno pues me voy a desconectar en este momento del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador en este momento del canal de en este momento del canal de en este momento del canal de